¡Aplausos! En este momento están apareciendo en su pantalla Los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes En varios idiomas Los puede usted bajar, copiar y regalar Todo el material es gratuito Hágalo pronto El tiempo es corto Vamos a ver el comentario Bendito es el nombre de Yahweh De la Parashah Shemot Recuerden que es un comentario No es en sí La Parashah como tal, no Ya está filmada Y ya está grabada En el canal de YouTube Shalom132 Y en la página gozoipaz.mx Además el anciano en turno Ya dio la Parashah en la mañana Ahora vamos a ver En Shemot Éxodo Por favor En el capítulo 1 Vamos para allá De hecho Éxodo Es Shemot Quiere decir nombres No es tanto como Sí, es la salida de los hijos de Israel Pero sí, quiere decir los nombres Bueno Entonces Así como el mundo material No es nuestro definitivo hogar Tenemos que pensar en eso Hermanos A ver, perdón Tal vez no di la idea correcta El mundo material No es nuestro hogar definitivo Sino los Shemayin Los cielos Entonces así empieza Esta Parashah Cuando llega Jacob En tiempo presente Son los 210 años Que permanecieron Ellos sabían que su hogar No era definitivo ahí Ahora Un dato curioso Es que en Bereshit En Génesis 35 Vamos para allá En Génesis 35 Enumera a los hijos de Jacob Si vemos el 35 En el verso 22 Vemos Desde el 22 en adelante Vemos Que están enumerados Los hijos de Jacob Y luego La Torah Los vuelve a enumerar En Bereshit Por ejemplo En Bereshit Por ejemplo En 46 Vamos a Bereshit 46 En el verso 8 Y vemos Aquí otra vez Los hijos de Israel Enumerados 46 En el verso 8 En adelante Se vuelven a enumerar Los hijos de Israel Ahora Vamos a ver en sí El Éxodo Capítulo 1 El libro del Éxodo 1 En el verso 8 Dice así Entre tantos Se levantó sobre Egipto Un nuevo rey Que no conocía a Yosef Y dijo a su pueblo Entonces El nuevo faraón No quiso reconocer Que Yosef Convirtió Egipto En una superpotencia Por así decirlo Recuerden esto hermanos La bendición Está En Israel Yo he hecho Yo he hecho por ejemplo Un estudio De los grandes compositores De la música clásica De los grandes pintores Independientemente Si estaban perdidos o no Pero los dones Y los talentos Están dentro de Israel Aunque digan Por ejemplo Fue un escritor alemán Y X o Z No quiero entrar en detalles Y entonces Nos vamos hacia arriba De origen judío Y un pintor muy famoso Nos vamos hacia arriba En su genealogía De origen judío Entonces La bendición Está en el pueblo de Israel Eso es lógico Que ha creado Envidia De todo el mundo Bueno En el libro del Éxodo Se narra Que en sí Los israelitas Fueron obligados A construir ciudades En otros escritos Judíos Que coinciden Con la historia Universal Está una ciudad De nombre Pitón Que era El centro comercial Del antiguo Egipto Era la ciudad De Tanis Y esa ciudad La construyeron Los israelitas Ya de esclavos Ahora Lo importante En aprender Sobre Éxodo Es que no se asimilaron Los israelitas Ellos continuaron Con el idioma hebreo Con su vestimenta Es decir Su identidad Y no se asimilaron Ahora Atención Ahora A nosotros Nos toca hacer Lo mismo Es decir Ir en contra Es decir Es al revés Para nosotros Nosotros tenemos Que salir De la asimilación Por venir De las diez tribus Aunque vengan De la casa De Judá Entonces Nacimos Entre las naciones Y ahora A nosotros Nos toca hacer Lo inverso Es decir De asimilar De asimilados Dejar de ser Asimilados Es decir Dejar las costumbres Paganas Y guardar La bendita Torah Eso es algo Muy importante Ahora En el verso Once De Éxodo Uno Aquí está La ciudad Que te decía Yo Entonces Pusieron sobre ellos Comisarios de tributos Que los molestasen En sus cargos Edificaron para favor Las ciudades De almacenaje Pitón Y Ramazes Bueno la idea Es esta Para no ser Esclavos De Satanás Hay que construir Una amistad Con Joshua Y no con el mundo Del ego Pues aquí Egipto estaba perdido Como siempre Pero la idea Está que los israelitas Fueron hechos Esclavos Porque no quisieron Regresar a la tierra Prometida Se acostumbraron A la comodidad Y entonces Por eso Fueron esclavos Y tú dirás Bueno pero eso Ya lo sabía Abraham Porque Yahweh Se lo mostró En un sueño Si efectivamente Así es Si Pero es que El eterno Sabe todo Como se iba a comportar Su pueblo Él sabe todo Que se iban a sentir Conformes Ahí Y no decir Bueno vámonos A la tierra Que curó a nuestros padres Abraham y Isaac Yacob Lógico Antes de que fueran Hechos esclavos Entonces La idea es No caer en una Satisfacción En el mundo Y este mensaje Es para cada uno De nosotros Allá y acá No sentirnos cómodos Decir bueno Pues estamos Entre gente Idólatra Y ya No 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 Nosotros sabemos Que eso se va a terminar Nosotros sabemos Que el eterno Nos va a juntar Como pueblo Porque él dice Que va a hacer Sus gavillas de trigo Eso lo explicaba yo ya En otros temas Hace un momento Con varios hermanos Acá en la oficina No va a haber una espiguita de trigo Acá y otra allá No No Entonces tenemos que irnos Acostumbrando Aunque te parezca locura A vivir en comunidad Habrá gente Que sea pecadora Y que no Definitivamente No va a estar En la comunidad Pero de hecho Así lo va a hacer El eterno Ahora El verso 15 Dice Y habló el rey de Egipto A las parteras De las hebreas Una de las cuales Se llamaba Sifra Y la otra Fua Y les dijo Ahora Eran nombres Según la tradición Judía verdadera Por lógica Que eran Yocabet y Miriam La madre Y la hermana De Moshe Ahora vamos a ver Cosas interesantes En el verso 22 Entonces Faraón Mandó a todo su pueblo Diciendo Echad al río A todo hijo Que nazca Y a toda hija Preservar la vida El faraón Tenía sus videntes Sus adivinos Y estos videntes Le dijeron Que nacería El salvador Pero que no sabían Si iba a ser egipcio O hebreo Por eso ordenó Por eso ordenó Esto Si viene un salvador De los hebreos Pues mejor los matamos ¿Recuerdas? La muerte de los inocentes Como se conoce En Matiyahu En Mateo Ahora En el capítulo 2 Vemos Que nace Moshe Entonces Realmente Cuando nace Un sadi Sucede esto Aunque no lo creas La casa Se llena de luz Se llena de alegría Y empiezan Las bendiciones A ese hogar Eso es definitivo Yo lo he visto Entonces Porque Moshe Traía Dotes O dones Espirituales Grandes regalos De Yahweh Porque tenía Una conexión Con Yahweh Porque era Un elegido Un predestinado De Yahweh Entonces Esa espiritualidad Se transmite A otras casas Y la gente Lo nota Esto es real En lo espiritual Hermanos Ahora En el verso 3 Dice Pero no pudiendo Ocultarle más tiempo Tomó una arquilla De juncos Y la cafetó Con asfalto Y hebrea Y colocó en ella Al niño Y lo puso En una carrizal A la orilla del río La idea es esta Por si gustan anotar Arcilla por dentro Y brea por fuera Ahora El faraón había puesto Unas casas Ponle el nombre Como clínicas Clínicas para que Las mujeres hebreas Dieran la luz Ahí En las clínicas En las clínicas Egipcias Por así decirlo En las casas Y que no se Ocultasen O sea Que no tuvieran Sus hijos En sus propias casas Pero esas casas Nos llevan A esto Relacionar Las dinastías Por ejemplo Los Juanín Los Levitas Etcétera Todo está En el plan Del Eterno Ahorita voy a Explicar Otras cosas Y vamos a Entender esto Entonces Los adivinos Del faraón Le dijeron Que el salvador Que naciera Moriría Por agua Eso está En los libros De tradición Entonces Le dijeron Al faraón Los adivinos El salvador Que va a nacer Tiene que morir Por agua Bueno Entonces Al poner A Moshe En el canastillo Y en el agua Y recogerlo La hija del faraón Se descartó Por ellos Que fuera El salvador Ahora Muchos han querido Esconder como estos No, pero esto es lógico Que llevaba Una vestimenta Hebrea El niño Eso es lógico Entonces A ver Explico Si los adivinos Del faraón Habían dicho Que el salvador Que nacería Iba a morir Por agua Y Moshe Llega A las manos De la hija Del faraón Por medio De agua Entonces Ahí ellos Descartaron Que ese niño Si era Moshe Fuera el salvador Vean El plan del eterno Recordar Que el niño Era idolatrado Amados hermanos Entonces El faraón No supo En el caso Del verso 6 Dice Y cuando la abrió Vio al niño Y aquí que el niño Lloraba Y teniendo compasión De él Dijo De los niños De los hebreos Es este A ver Vamos a tomar El contexto Dice así El verso 4 Y una hermana Suya Se puso A lo lejos Para ver Lo que Acontecería Y la hija De faraón Descendió A la Alabarse Al río Y paseándose Sus oncellas Por la ribera Del río Vio ella La arquilla En el carrizal Y envió Una criada Suya A que la tomase Seis Y cuando la abrió Vio al niño Y aquí que el niño Lloraba Y teniendo compasión De él Dijo De los niños De los hebreos Es este Entonces su hermana Dijo a la hija De faraón Iré a llamarte Una nodriza De las hebreas Para que te críe Este niño Entonces vamos Vamos a armar Todo el cuadro Entonces a ver Los adivinos Habían dicho Van a ser un salvador No sabemos Si sea egipcio Hebreo Pero el salvador Tiene que morir Por agua Eso está en los libros De tradición judía Entonces al verlo En el canastillo Descartaron Que él fuera El salvador Porque lo que Sí reconoció Que era hebreo Aquí lo vemos Claramente En las escrituras Pero el faraón No supo Que la hermana De que habla aquí Era la hermana De Moshe Ahora Moshe Tenía de 11 A 12 años Y ella tenía Un cargo importante En el palacio Del faraón Ahora En el No sé si me di Entender hermanos ¿Está claro Lo que di entender? Sí Porque si no Entonces hubieran dicho A ver Este niño es hebreo Hay que matarlo Pero como vino en agua Y se contradecía Con las Predicciones De los brujos Dijeron No No hay que tocarlo No hay que tocarlo Este no es el salvador ¿Me di a entender? ¿Ahora sí? Ok Bueno Entonces la idea Es que se entienda bien Para que tú después Me ayudes a ministrar 2 14 Y él respondió ¿Qué te ha puesto a ti Por príncipe Hijo es sobre nosotros ¿Piensas matarme Como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo Y dijo Ciertamente esto Ha sido descubierto Ahora Era un muchacho Era un muchacho O sea Muy joven Moshe Por eso dice El verso ¿Quién te puso? Porque lo que dice En el original ¿Quién te ha puesto Como hombre? Eso dice El original Entonces Había Delatores Entre sus hermanos Recuerda Me ha pasado Siempre ha habido Traidores Entre los Que se dicen hermanos Entonces La idea es ¿Quién te ha puesto Por hombre? ¿O realmente Era un muchacho? Ahora Cuando se dice Rebel El nombre Rebel Es Yitro Yitro Y él fue Por así decirlo Para que se entienda Expulsado Escomulgado De los Midianitas Bueno Cuando se diga Paró Significa Faraón Y eso significa Casa grande Bueno Ahora El nombre Moshe De las aguas Dice en el verso Doce Porque de las aguas Lo saqué Ahí tú lo ves En el Dos doce Dos Perdón Dos diez De las aguas Lo saqué Ahora Eso tiene un significado Si Recuerden que La agua En la Torah Significa eso La Torah Pero también Aguas Como es el mar Se refiere a una multitud De personas Cuando dice Que la bestia Que surja del mar Se refiere a la bestia Que sube Y a su homicidio La reprenda Que sale De las multitudes Entonces La idea es esta A ver Puso el eterno Yahweh Amoshe Para sacar A mucha gente De las aguas Es decir Del paganismo De sacar En primer lugar Al pueblo De Israel Y hasta ahora La Torah De Yahweh Dada a Moshe Sigue sacando A mucha gente De las aguas Es decir De la contaminación En este caso Del paganismo Del mundo Entonces Sacó A mucha gente Del agua Que les aquejaba Bueno Entonces Sacara a otros Ahora He visto Que muchos Se ponen El nombre Moshe Pero no le han Administrado Ni siquiera Una mosca Esto es como Como que El nombre Moshe ¿Para qué? Ahora Vamos a ver Que creció Bueno En sí Sigue el relato Y creció Moshe Diciendo Moshe Ya grande Indica Dos cosas Un desarrollo Físico Pero también Que ya era Una personalidad Una persona Importante Porque Él estaba A cargo Del palacio Del faraón Bueno Y fue En la actual Jordania Donde Él apacentaba Las ovejas De Itro Ahora En el capítulo Tres Vemos Varias cosas Que ya hemos Analizado Cuando se diga Monte Joref En algunas Traducciones U Orev Eso es el Sinaí Pero es Realmente Si lo queremos Ver en la fonética Hebrea Es con J J J O R E V Joref Joref No Tanto Orev Sino Joref Ese es el Sinaí Bueno Ahora Hemos visto Que las personas Son comparadas Con árboles En este caso El Todopoderoso Toma una Sarsa La idea Es esta Es decir En una persona Una persona Es comparada Con un árbol Pero el Eterno No es una persona Es el Todopoderoso Entonces Es extraído De todo Análisis Lógico Irracional Esto Pero la idea Que nos quiere dar A dar Entender El Eterno Es el Fuego Interior Que jamás Se extingue Entonces Nosotros Debemos ser Como las arsas Que no se extinga El fuego Del Raja Kodes Y es la única forma De casarse Con Yasha Y en el tema Que voy a dar En unos minutos Vamos a entender Bien esto Entonces La idea Es Que tú y yo Seamos una sarsa Que no se extinga El fuego Del Raja Kodes No se extingue Bueno Ahora El Eterno Yahweh Probó En el sentido De lo que ya Imaginamos Probar Él sabía El Eterno Sabía Que el resultado Se iba a dar Moshe Entonces Así con el mismo Esmero Que cuidaba Las ovejas De Itro Cuidaría De las ovejas De Israel La idea Es que Alguien Que no cuida Ni su propia vida Que no cuida Su esposa Que no cuida Sus hijos Que no cuida A nadie ¿Cómo va a ser Un pastor Un Roe? No No tiene No tiene Llamado Para eso Su familia Está hecha A pedazos ¿Cómo va a ser Para Roe? Bueno Ahora La idea Es que En el verso 3 El Eterno Va a entender Claramente He puesto Mi atención En ustedes Ahora La tradición Sabía O por tradición Más bien Sabían Que la hora De la liberación Había llegado Y así Entonces Creerían Vemos en el Verso 18 Dice Camino De tres días Por el desierto Entonces No Es que no estoy Leyendo Todos los versos Porque si no Nos vamos a llevar Mucho tiempo Solamente es un comentario Entonces Tres días De viaje Son 93 kilómetros Anótelo Amados 93 kilómetros Es una cantidad Suficiente Ahora En el capítulo 4 Vemos Entonces Sobre la lepra Que marca Aquí Con Moshe Como ejemplo En la mano Eso significa Un exilio Es decir Estar lejos De Elohim Una carne Sana Significa Estar cerca De Elohim Ese es el mensaje Que está dando El Eterno A través De la mano Cuando le dice Métela Ahora Sácala Si recuerdan Si recuerdan Si recuerdan Ok Eso es un comentario No es la parasha Completa Entonces es Una carne sana Cerca del Elohim Una lepra Por así decirlo Quiere decir Exilio Cariet Corte De parte Del Eterno Eso es lo que significa Ahora En el verso 19 Del 4 Dice así 4 19 Dijo también Aquí lo voy a leer Completo Dijo también Yahweh Yahweh a Moshe En Madian Ve y vuélvete a Egipto Porque han muerto Todos los que procuraban Tu muerte Aquí La tradición judía Verdadera Marca Que aunque Datán y Abirán Estaban vivos Es como si Estuvieran muertos La idea es esta Datán y Abirán Tenían mucho dinero Ellos habían Ellos habían Perdido Sus fortunas Y por medio De ese dinero Pongan atención Por medio de ese dinero Querían desacreditar A Moshe Entonces cuando dice aquí Han muerto Todos los que procuraban Tu muerte No solamente La muerte física Sino la difamación Es una forma De matar A un hermano Bueno En el verso 20 Dice Entonces Moshe Tomó a su mujer Y sus hijos Los puso sobre un asno Y volvió a la tierra De Egipto Tomó también Moshe La vara de Elohim En su mano Entonces a ver Tomó el asno Como el que tomó Abraham Tomó el asno Como el que después Tomó nuestro Adon Yash HaMashiach Ahora Realmente el eterno Abrió varios días A Moshe Desde la salsa Y algo que me llama La atención aquí Sobre un tema Que los compartí En las fiestas De Sukkot Alerta Alerta máxima Los dos testigos Es que Moshe Otra vez Vuelvo a repetir No puede ser Uno de los dos testigos Voy a delmantarme Un poquito A otro comentario De otra parasha Perdón Moshe Fue salvado Por las aguas Gracias al eterno Entonces Él no podía Golpear las aguas Por eso El que golpeó Las aguas Fue Aarón Entonces Por eso Moshe Se descarta Como uno de los dos testigos De Apocalipsis 11 Entonces Esto se une A esa idea Que les estoy dando Se une A la alerta máxima De los dos testigos Porque Él no podía Maldecir Algo que había sido De bendición Para él Eso lo vamos a ver En la siguiente parasha Bueno Entonces Aquí En el verso 28 Dice Entonces Contó Moshe Aarón Todas las palabras De Yahweh Que le enviaba Y todas las señales Que le había dado En pocas palabras Ya se estaban Anunciando Las plagas Tales cuales Hemos estudiado Ahora El capítulo 5 Y es algo Que a mí En lo personal Me llama mucho La atención Es que la tribu De Leví No estaba Esclavizada Pues De hecho El faraón Permitió Que Que ellos Como levitas Actuarán Como guías espirituales De los israelitas Vean Vean Que bendición Tenían Ya los Levitas Vean Que bendición Ya tan grande Tenían Los levitas Entonces La tribu De Leví No estaba Esclavizada Eso Lo vamos a ver Con más calma En las siguientes Parashot En los comentarios Porque servían Vuelvo a repetir Como guías espirituales De los israelitas Entonces Es una forma De identificar A un verdadero Y auténtico Levita Si alguien Se preocupa En su ministerio Si fue llamado Para No sé Para Roe Y cuida bien De las ovejas Etcétera Por ciertas Características O fue llamado Para Halel Para cantar Para tocar un instrumento Y cumple bien De veras Entonces No dudemos Si Puede ser Un auténtico Levita Bueno Ahora De hecho Ya lo saben Ustedes Había jefes Egipcios Y estos Tenían a su cargo Capataces Israelitas Y uno De esos O los dos Eran Tatán Y Abirán Hasta aquí Entonces El comentario De la Parashah Shemot Aprendimos Varias cosas A ver Que no se Nos apague El fuego De Rojacotis Que seamos Como la zarza La zarza Es un árbol No quiere decir Que el Eterno Estaba en el árbol Sino se manifestó A través De la zarza Yo dije Que a los hombres Se les compara Con árboles Pero Él es el Todopoderoso Y no se compara Con un árbol No Él es el Todopoderoso Pero se manifestó En una zarza Y el ejemplo Es que el fuego No se apagaba También dije Que los adivinos Dieron Van a ser el Salvador No sabemos Si es egipcio O hebreo Pero va a morir Por agua Y entonces Como Moshe Fue sacado De las aguas Se descartó Que fuera El Salvador Y era El Salvador ¿Saben? El Eterno Tiene buen humor Muy buen humor Muy buen humor Bueno Hasta aquí Entonces el comentario De la parasha Tú dirás No aprendimos nada Revisa después El video Y vas a ver Cómo se aprendimos Varias cosas nuevas ¿O no? Sí Aprendimos Varias cosas nuevas Relearn new Things